Siete muertos y más de 33 heridos se registran en Irán luego que un sismo de magnitud 6.5 estremeciera al sureste del país. Alrededor de 20 típlicas han sacudido la zona tras el terremoto la noche de este lunes. Las autoridades informaron que la cifra de víctimas mortales podría incrementarse. El sismo también causó graves daños a los edificios y la infraestructura de la región. 1.800 familias se encuentran afectadas.